En nuestro grupo de sanidad de INTA Valcarce estamos abocados a la búsqueda de soluciones de enfermedades como la tuberculosis, que es una enfermedad zoonótica de importancia en el país, de importancia en el comercio internacional. Tenemos que algunas actividades realizarlas en forma conjunta, junto con otras entidades como son el SENASA y el Ministerio de Agroindustria. Así que en ese marco, todo este año vamos a estar trabajando fundamentalmente en la capacitación del personal de frigoríficos, en la búsqueda de lesiones, caracterización de las medias redes con lesiones de tuberculosis y por otro lado va a completar este proyecto la capacitación de laboratorios oficiales y privados para tratar de conformar una red de laboratorios con capacidad de diagnóstico de tuberculosis. Esto es muy importante porque los frigoríficos provinciales necesitan mejorar su caracterización desde el punto de vista de muchas enfermedades, pero sobre todo de tuberculosis. En el ganado de carne no hay muchos establecimientos libres de la enfermedad o en saneamiento, por lo tanto, la idea es con el IPCBA buscar un formato ideal para incentivar el uso de las técnicas de diagnóstico en el campo y también el uso de las técnicas de rutina de los laboratorios o de la biología molecular aplicada al diagnóstico exacto de las lesiones. Esto nos parece que es un programa inicial, un puntapié para crear conciencia, para mejorar el estado de todo lo que surja, digamos, como dentro de la faena y en definitiva va a ir enfocado hacia la mejora de la salud pública porque la tuberculosis, repitamos, que es una enfermedad zoonótica. Entonces, junto con el Ministerio de Agroindustria, en una sinergia, el INTA, el Ministerio de Agroindustria y el SENASA, todos estamos desarrollando este programa que nos parece muy importante que todos conozcamos y todos hablemos el mismo idioma desde el punto de vista del análisis de la enfermedad tanto en el campo como en los frigoríficos.